Inicio Calzados Todas las tarjetas de crédito Avenida San Martín 80 Servicred, 3 cuotas sin recargo Servicred, 3 cuotas sin recargo Inicio Calzados Avenida San Martín 80 La Banda Mirar como un muestredor Mirar como un muestredor Mirar a través de tus ojos oscuros Mirar a través de tu silencio Tu sueño brillo Mirar como un muestredor Mirar como un muestredor Y si voy, no puedo seguir Oscura situación Y si voy, no puedo seguir Oscura situación Inicio Calzados Mirar como un muestredor Mirar como un muestredor Mirar como un muestredor Mirar como un muestredor El tiempo es ya distante, ya distante Siento que te vas, siento que solo así será, así Y si voy, no puedo seguir, oscura situación Y si voy, no puedo seguir Y si voy, no puedo seguir Y si voy, no puedo seguir